Como una ayuda didáctica para el peregrino, así se presenta esta guía de Sevilla-Santiago por el Camino Mozárabe. Es ligera, escueta y está editada en castellano e inglés. Incluye las dos variantes entre Agudiña y Ourense, incluyendo itinerarios, descripciones de las rutas, lugares de paso y descanso, así como albergues y teléfonos de interés. Está realizada por la periodista Maribel Outeiriño, quien ya en 1999 redactó la primera guía publicada de este camino. El criterio que hemos seguido para hacer esta guía está muy de acuerdo con lo que es esta asociación. Esta asociación somos, ante todo, aunque ya somos todos maduritos, somos una asociación de caminantes. Es decir, la mayoría de las asociaciones están muy burocratizadas o son muy teóricas. Nosotros no. Nosotros nos hemos pateado prácticamente todos los caminos de Santiago. Este camino nuestro nos lo caminamos por lo menos dos veces al año. Lo controlamos, lo vigilamos, lo marcamos. Es decir, entonces, al hacer la guía hemos pensado en este tipo de caminante.